Formo parte de una compañía con más de 170 años de historia... ...que lleva bienestar y desarrollo a más de 20 millones de hogares y empresas... ...que respeta el medio ambiente y se preocupa por las personas... ...trabajo en Gas Natural Fenosa y la verdad, estoy orgulloso. Gas Natural Fenosa es una multinacional líder en el sector energético... ...suministra gas y electricidad en más de 25 países... ...y cuenta con más de 22.000 empleados... ...que trabajan en oficinas como estas repartidas por los cinco continentes. Bueno, en Gas Natural Fenosa la comunicación fluye en todas las direcciones... ...el programa Dialoga es una muestra de ello... ...cuéntame, Elba, ¿en qué consiste? Bueno, pues el programa Dialoga tiene varias actuaciones... ...pero todas encaminadas a acercar la dirección de la compañía... ...con nosotros, los empleados. Por ejemplo, un desayuno con la dirección... ...en el cual, pues nosotros como empleados tenemos la oportunidad... ...de en una mañana charlar de manera distendida con un director. Con estos desayunos, la dirección traslada en primera persona... ...la última información a sus empleados. Claro, para que la energía llegue a los hogares... ...hace falta infraestructura y un gran soporte tecnológico... ...¿cómo funciona? Cuéntame, Fran, ¿dónde nos encontramos? Para que todos en casa podamos encender la luz o el gas... ...tenemos detrás la más moderna tecnología... ...como este centro de supervisión de nuestras plantas de generación... ...repartidas por todo el mundo. Para ello contamos con un equipo altamente cualificado... ...y con las herramientas informáticas más avanzadas. En Gas Natural Fenosa somos personas proactivas... ...capaces de asumir retos, de innovar, de liderar proyectos. Gas Natural Fenosa es una empresa internacional... ...comprometida con las sociedades de los países en los que operamos... ...y sobre todo, tenemos un gran ambiente de trabajo. Gas Natural Fenosa ofrece además a sus profesionales... ...un amplio margen en la toma de decisiones cada día. Sí, porque nosotros necesitamos personas con visión global... ...que sean capaces de tomar decisiones... ...bajo un nivel de incertidumbre... ...ya que estamos trabajando bajo plataformas organizativas... ...socioculturales, geográficas, totalmente distintas. Pero el grado de superación de nuestros profesionales... ...siempre ha ido paralelo con el crecimiento del grupo. Tenemos un club deportivo que mejora el clima laboral... ...y ofreta multitud de actividades. ¿Y corréis dentro del horario de trabajo? Sí, tenemos un horario muy flexible... ...hay gente que se lo gestiona un poco a mediodía... ...y continúa la jornada por la tarde... ...y otras personas comen en menos tiempo... ...y aprovechan más la tarde para otras actividades. Capacidad de decisión, desarrollo y confianza plena. Gas Natural Fenosa ofrece estos elementos a sus trabajadores... ...desde el minuto cero. El elemento más valorado en la encuesta de clima es el compromiso. Un 85% del equipo se siente altamente comprometido con la compañía... ...y recomendaría a un amigo trabajar en ella. ¿Cómo conseguís este grado de implicación? Pues porque en nuestra empresa se cuida a las personas. En Gas Natural Fenosa tú puedes llegar a ser y hacer lo que quieras... ...siempre alineado con los objetivos del negocio. Aquí tú eres el responsable de tu propio desarrollo... ...y se preocupan por encontrar un equilibrio... ...entre la vida personal y profesional... ...con programas como por ejemplo el Plan Familia... ...que te ayuda si tienes un familiar con discapacidad. Estamos comprometidos con el desarrollo de la sociedad... ...de los países en los que operamos... ...y queremos colaborar para construir un mundo mejor. ¿Nos ayudas? ¡Suscríbete al canal!